Música Tras su éxito como folletín, la novela naturalista Nacha Regule se publicó en 1919 en Argentina. Su autor Manuel Galvez se interesó por temas nacionalistas y por los problemas sociales que aquejaban a las mujeres. Así lo demuestra su tesis doctoral en leyes que se centró en la trata de blancas. A diferencia de los escritores naturalistas, Galvez no retrató a la sociedad de su época y plasmó una crítica o reflexión social en su relato, sino que puso sus ideas y tesis en boca de uno de sus personajes. Así nació la historia de Nacha Regule. La obra se sitúa en el centenario de la patria argentina, porque denuncia que a pesar de la autonomía que goza la nación, siguen presentes males sociales, la crisis económica, la injusticia social, la degradación, así como la restricción laboral para las mujeres. La propuesta del escritor es que la miseria, marginalidad, crimen y prostitución no son producto de una conducta individual, sino que son resultado de una sociedad egoísta, hipócrita e irresponsable. Por ende, la descomposición colectiva siempre frustra el esfuerzo individual por la superación personal y por el bien común. A partir de un amor floreciente, Nacha Regule se abandona su estado de amante para conseguir un empleo que no la denigre, pero desciende socialmente hasta prostituirse en lo peor de la Raval. Sin embargo, no pierde su cualidad caritativa. Su contraparte masculina, Fernando Monsalvat, es un prestigioso abogado e hijo ilegítimo que es expulsado de la alta sociedad por resistirse a corromperse, por oponerse a la indolencia y al abuso de los débiles. Luego de perder sus bienes y la vista, él se reencuentra con la mujer que ama. Hacia el final, los dos parias merecen el amor del otro porque están al mismo nivel de pobreza, dignidad y moralidad. Además, deben de estar juntos, pues él está incapacitado y ella cuenta con dinero propio. Para mí, la mayor virtud de la historia es que no se enfoca en contrastar la visión de ricos y pobres, sino en manifestar la tensión moral entre la corrupción y la probidad. La novela de Manuel Galvez es una alegoría de la nación. Exhibió los males sociales de Argentina y también que la integridad del país se oculta en los miserables. Nos vemos en el siguiente Tresos y Renglones.